¿Cómo se llama Ana Clavel? que se llama Jane Elizabeth Lavery y bueno, para muestra este collage yo lo trabajé y tiene que ver justamente con esas propuestas multimedia, ahora pues vengo a la feria de Guadalajara, a esta fiesta de libros, a donde están siempre cordialísimamente invitados y pues en este mundo de balas y de cosas tremendas, es un privilegio saber que uno puede seguir alimentándose, volando, ahora sí que de muchas otras maneras precisamente con los libros. Y justamente a propósito de alimentos terrenales y no tan terrenales, está la novela más reciente que traigo a presentar a esta feria que es El amor es hambre, que tiene que ver con una historia relacionada con una caperucita contemporánea a la que se le da este asunto de ser un poco predadora, de sentir que tiene una especie de corazón boscoso y que en ese sentido no forzosamente es una niña indefensa que va por el bosque de concreto, ahora sí que dejándose engañar por los lobos. La lectura ahora sí que te permite vivir otras vidas posibles, seríamos mucho más limitados si no tuviéramos esos otros universos de imaginación. Creo que hay muchas maneras de leer, no solamente leer a través de los libros, se puede leer a través de películas, lees a veces a través de recetas, incluso de calendarios. El chiste es de pronto disfrutar de la lectura literaria que te permite entonces ponerte en los zapatos de otros personajes y yo creo que contribuye mucho a la parte de humanización que por supuesto necesitamos más que nunca.